Muy buenas a todos gente Que tal como estamos Aquí necro vamos a jugar una partida con karma Nos la vamos a llevar a mid Mucha gente me había pedido que trajese a karmita Que en el ultimo parche pues como le han hecho una especie de semi reward Por decirlo de alguna manera Vamos a comprar antes de nada Venga vamos a ello Y ahora comentamos un poquito vos que le han hecho exactamente Le han cambiado la pasiva Reduces el enfriamiento de mantra 2 segundos Cada vez que karma inflige daño a un campeón enemigo O uno si son ataques básicos Pues esto se ve incrementado Hasta 3 segundos con el paso de los niveles Luego será 2,5 y luego 3 segundos Es el primer cambio La Q sigue igual, la W Al utilizarlo con la mantra Lo que hacía es que se incrementaba el daño Eso lo han quitado Para compensar eso ahora escala con 0,9 Creo antes era 0,6 O algo de eso, lo han incrementado con lo que Con lo que escala Y aparte cuando está en mantra Incrementa El enrutamiento La inmovilización La R sigue igual y también han cambiado La E La L le han bajado un poquito de CD Es 10 segundos Antes era en todos los rangos de habilidad Ahora será 10 a inicios Y luego va bajando hasta Creo que son 6 o por ahí más o menos O me parece que 8 8 puede ser Lo han bajado un pelín gente También esta habilidad si la utilizabas con mantra Hacía daño A la gente Ya no hace daño Ahora lo que hace es que el escudo si se incrementa Al primer objetivo Un montón además gente Todos tenemos Que elección Ya en el que Iribi Niño vete por ahí Date un puto pase La respuesta está en el interés Me han ido a ganar de una carmita Que hace mucho tiempo Que no la traigo Loco Y me mola Ya lo sabéis Hemos aprendido tanto Como hemos Si yo ni a cambio Si yo ni a cambio Yo debo también Ah se me ha pirado el cabrón Que a mi me curaba el horror gente Vale ya toca esto no Yo también te meto cabrón Aquí un enfrentamiento directo ¿No? Con el serafín A ver no os voy a engañar La verdad es que estos cambios Le favorecen mucho A karma jungla Que durante un tiempo se jugó Le favorecen bastante La puta cara Tiene barrera así que Cuidado con eso Uh dios mío señor Uy dios mío señor Eh que me caigo Que me estoy cayendo No dios mío Sergio Loco ¿Qué estás haciendo? Lol Le ha pasado a todo el mundo A todo el mundo Ha sido algo súper raro Porque este tío también Lol ¿Qué ha pasado? Loco Le ha pasado a la gente A todo el mundo Ha sido algo muy raro ¿Qué le pasa al lol últimamente? No es ni normal Yo no sé si este tío se ha ido O qué le ha pasado A lo mejor se ha ido Porque estaba en la mierda Que puede ser Si yo ni a cambio Yo debo también Cerat Iba a poner cerat 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 fin Oh mierda Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira No es ni normal O sea Y le han matado al otro Por el lag Míralo O sea, eso es así de claro O sea, ha pegado un lagazo Y le han matado Punto Se ha picado normal Es lamentable El leir Se le ha parado hasta el reloj No ha vuelto todavía A todos A todos Sí, sí, que ahora ya ha vuelto Ahora ha vuelto He visto dos caminos Y he creado uno en medio Right off, please Pum Vaya hostia Dios mío Carmita, hijo Mientras no le cambien ese daño Pepito mojito Comete una mierda Ahora demostramos nuestro valor Vale Pues no va tan minion Pégame a mí Pum Lo que mete Qué asco Los putos tanques Me dan un asco ¿Cómo pueden meter tanto? ¿Cómo pueden meter Lo que mete ese personaje? Es que no es ni normal Te lo digo desde ya Todos tenemos que elegir No te conviertas en un monstruo Para derrotar a otro Es que es lo que os digo Lo de los tanques en este juego Pues no tienen, hombre Yo ni hablas A través de mí Nunca Hijo de puta Hijo de puta, loco Tanto como hemos sufrido Vamos Loco Uff Desafía lo que conoces Con lo mal que va el server Pero no pasa ni media ¿Qué es lo que haces? Dios Hay lag cuando te mueves eso Pero que es lo de menos También lo tienen ellos Yo creo Venga, vamos Esto está Free Farm Y Barusete Bueno Pues ahí va el pobre La han matado también Bien, bien, bien hecho Bueno Se ha hecho un doble Se ha tirado cuidado Lo noto mucho en el ataque básico Eso, pero da igual Estoy jugando mal Pues te metemos un repor Y te vas a tu casa Con tu madre A ver si me explico Carmita Cómo me gusta ese personaje Macho A ver El problema es que si se hincha Se atía mucho Pues lo van a joder Bastante Otra vez Otra vez Dios, 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 Dios Mi personaje Mira, mira Ha petado Ahora sí, ¿no? Internet hay Sí, sí Que no es internet O sea, es el puto juego De mierda, loco He visto dos caminos Y he creado uno en medio Madre mía Pero qué le pasa A este puto juego Dios mío Qué asco Hacía tres días Que no entraba Y me arrepiento De haber entrado Que no te está tirando nadie Que no te está tirando nadie Que es el servidor Digo, ¿no? No te está tirando nadie ¿No? Amén No te está tirando nadie De verdad No te está tirando nadie ¡Mama de verdad! ¡Mama de verdad! ¡Mama de verdad! Por favor Por favor No te está tirando nadie Fuck Venga, vamos a verlo Un botch y ven ahí a foot Va hinchadísimo ese tío Pero hinchadísimo Bueno, se lo ha cargado Vale, venga Ah, puta, cabrón Que buena Vamos, equipín Como me la querían liar, eh, ahí Madre mía Uy, ahí va a perder bastante, está muy bien Ahora han hecho otro cambio Que esto se puede utilizar a un monstruo de la jungla Creo que antes no lo he comentado, gente Se puede utilizar Entonces ahora mismo estoy en plan No, me van a matar, se corre, no sé qué Te ponen hasta arriba igualmente, pero... Pero está muy bien eso, eh, para la jungla Para la karmita si quiere limpiar Hasta que te cagas Pero te sigues subiendo el escudo Como segunda opción, eh Eso no ha cambiado Si yo me acambio Si yo me acambio Yo debo también Nunca temas el cambio Me da ajo de ser Es un personaje que, joder Desde tan lejos, loco ¿En serio? Desde tan lejos, cabrón Que bien, amiguete Vamos al interestableado y nos vamos Que es la del gordete ¿Me explico? Que es la del gordete ¿Me explico? Bien Bien, vamos equipo ¡Vamos, team! Buen EUWES EUWES Lo digo como si fuese la viejecita Que va por EUWES Y no puede ni moverse ¿Sabes lo que te digo? EUWES Cuidadito, eh, chavales Bueno, ese flash Que buena, loquete Casi, eh Eh, 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 eh Si, racha de asesinar Pero... ¡Loco! ¿Dónde vas? Claro, atrás 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 Por favor Vale Ah, y el juego sigue Ay, Dios mío, me los he cargado Los minions Puto otro, loco Corazón y mente son uno Worthy Va a ser risas esto, eh De pelotas ¡Madre mía, Carmita, hijo! ¿Es a Barrier o te mueres? No, se va Vale No pasa nada No pasa nada Eh, hola Pero tú que te crees, mía No, no, no Muévete, Sergio Sergio, Sergio, Sergio Sergio, Sergio, esto es jugar Ay, Dios mío Ay, señor ¿Me están dando a mí? Todos tenemos que elegir Cojones en vinagre el puto juego de mierda Que asco, coño Mi torre Mi vida, donde estoy, Sergio Résate aquí Mira, mira, y ahora va bien, eh Desafía lo que conozcas ¡Uy, señor, señor! Así no se puede jugar Que sí, coño Que sí, que resas Atrás Guides Hemos aprendido tanto Esto ganamos Con lab por mis pelotas Vaya A ver De ellos, ¿quién va hinchado? Tampoco va nadie en general O sea, que sí Esto se gana y punto, loco El problema es cuando se quede en una teamfight así, ¿sabes? Que se medio muere el juego Ese es mi equipito, ¿ves? Sí, claro que se puede jugar Ah, perfecto, juego No, no, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Atrás Tú le das al rato atrás y te vas Vamos, chiquitín Vamos, machote Ahí, Sergio ¡Oh, señor! ¡Qué juego de mierda! No quiero pulsar mucho A ver si me voy a quedar ahí pillado Bien, 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 bien Mátales Destrucción Si yo ni a cambio Yo debo también ¿Te mueves, Sergio, por aquí? La R, la Q, lo matamos Vamos, equipo ¡Una mierda esto! ¡Qué asco de juego, Dios mío! ¡Qué puto asco! Te lo digo, en serio Uh, uh, ¿dónde estoy? Un invocador Un invocador se ha reconectado Concentración Un invocador se ha reconectado Ahora ya va, va perfecto, gente Durante un minuto Un kamp Cuidado En ese lanzamiento Lo que mete, eh El armón es que es unуть Por fuerza de voluntad Uh, Rengi, hijo Si, pero si es Kaios también Que Karma está muy bien, gente Que, a ver, los cambios estos, pues le han venido bien No están mal Que antes estaba bien, pues como siempre A mi me encanta, o sea Y en Min, en Min no está mal, eh, ojo El mantra con la W te curas muchísimo, eh Pero muchísimo 20% de la vida perdida, el primer T Y luego también Espérate, que se... Me he teletransportado Me meto aquí, me meto aquí, me meto aquí Métete ahí, corre Worth it Johnny habla a través de... Jajaja Compraros un servidor, dejad de quejaros, loco ¿No? Digo yo, vaya El eco Deluven Lo compramos con todo el mundo Incluso con Vayne Con Vayne, con todos Con Riven Hasta que no nerfean Hay que comprarlo, ¿vale? Si yo ni a cambio Y yo debo también Yo estoy on fire 1-0-1 Un puto pro y no me van a matar en la vida ¡Bum! Como limpio, hola Que cinturita, que cinturita En mi chat pone Nesaja ha parado la partida Este está flipando Vale Todos tenemos que elegir Voy, amigo Ahí no ha sido el lag, ¿no? Ha sido que te has flipado Y te has columpiado Me quedaré impasible Nunca temas el cambio Lo saben ¡Qué cabrones, coño! Los putos war en este juego Están demasiado valorados Nivel de 14 Le saco dos niveles Tumillo Nivel de 14 Le saco dos niveles, coño ¿Dónde está? No me ha dado ni siquiera asistencia Pero, ¿cómo es posible? ¡Dios mío! Me lo he marcado, ¿no? Para derrotar a otro Ya llega madre La lías La lías, campeón ¡Eje! ¡Bum! En la boca ¡Qué putita la veis! ¿No loco? Yo te hebo también Nunca flaquear ¿Te crees que me vas a coger? Mi espíritu es un fuego inextrante La respuesta está en el interior Todos tenemos que elegir ¿Se lo han hecho ya? ¿Instantáneo? Ah, no están Hemos aprendido tanto como hemos sufrido Venga, que tengo el eco Vaya partidón, ¿eh, gente? De las buenas Ahora va bien, ahora ya en serio Ahora ya va bien Un pequeño Mayo técnico antes Estaban metiendo unas skins ¿Sabéis? Para vender y... Se ha sobrecalentado el servidor ¿Sabéis? Por lo menos mi muerte y mi asistencia Han sido legales ¿Sabes? Todos tenemos que elegir La veis se columpia Bueno Toma, asaltando ahí toda la mierda Desafía lo que conozcas Estoy casi en el 15, ¿eh? Ande Vaya hostia que te he dado ¡Vamos, go! Ni lag ni pollas, ni lag ni pollas ¡Dios! Hasta la madre, loco ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Habéis visto lo que mete Carmi? Brutal Brutal Yo lo he volado, o sea Lo que mete Que con el eco No es ni normal Está rota Como casi ni todo Mordi Mira lo que te curas La polla En vinagre Concentración Bueno pues Yo voy a aprovechar del eco Antes de que lo nerfeen Que es dentro de ya Me encanta a mi este objeto O sea, es brutal Y ahora con el meta De tanques Pues más aún Zonias también A ver Por ejemplo, con Karma Objetos viables Muchísimos Tienes el reloj Tienes también el abisal Por ejemplo Concentración Ahora pues Después de esto Me tendré que pillar el bastón del vacío A lo mejor O el gorrete Pero vamos, que esto te da un boost De puta madre, gente Ya sabes Punto, para limpiar Eh, ahí he metido ¡Pum! ¡Pum! 500 a la Sejuanita Sejuanita tiene un ratón ¡Pum! 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 Vaya, vale ¡Pum! ¡Vamos! Cabrones Madre mía Pero como se te puede caer la cara de vergüenza De la paliza que te he metido ¡Judete! ¡Ya! Bueno gente, un poquito de karma con lag y sin lag ¿Me explico? Espero que os haya gustado la partida ¡Yo me lo he arcado de puta madre! Nos vemos